Yo no sé lo que me está pasando, siento que me estoy enamorando y no lo entiendo. El amor a mi puerta ha tocado, tengo miedo pero ¿cómo hago si te pienso? Creo que si no te beso pronto se va a desatar la guerra entre mi cuerpo y el deseo, quiero que lo tengas muy presente, que no sales ni un instante de mi mente y que tu amor me lleva a los cielos de los cielos, tu amor me lleva a la luz. Mi locura, mi locura, que culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca, de tu boca, de tu cuerpo, que cada día amaneceo. Tu amor me lleva a la locura, mi locura, que culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca, de tu boca, de tu cuerpo, que cada día amaneceo. Te deseo y que te deseo con el corazón. Tu amor me lleva a la locura, mi locura, que culpa tengo yo. Quiero que lo tengas muy presente, que no sales ni un instante de mi mente y que tu amor me lleva a la locura, mi locura. Quiero que lo tengas muy presente, que culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca, de tu boca, de tu cuerpo, que cada día amaneceo. Tu amor me lleva a la locura, mi locura, mi locura, mi locura, que culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca, de tu boca, de tu cuerpo, que cada día amaneceo. Te deseo, te deseo, te deseo con el corazón. Quiero que lo tengas muy presente, que culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca, de tu boca, 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 de tu boca.